Ahora la que sigue será esa enana. ¡Le daré a sus piernas! ¿Qué? En ese caso, lanzaré a su brazo derecho. ¡Entonces al izquierdo! ¡Toma! ¡Eso! ¡Disparo! ¡Me engañó! ¡Eso! ¡Eso no es contenerse con las niñas! ¡Amiya! ¡Atrás! ¡Ten cuidado! ¡Fuera! ¡Ese tonto usó toda su fuerza! ¿Tú protegiste a Anya? ¿Entonces eres bueno? ¡No! El futuro está en mis manos.